El gran desafío de la crisis consiste en encontrar una nueva síntesis entre bien común y mercado, entre capital y trabajo. Hola amigos, esto lo ha dicho Benedicto XVI al recibir a los miembros de la Confederación Italiana Sindical de los Trabajadores, con motivo del 60 aniversario de su fundación. Benedicto XVI afirmó que el mundo del trabajo es la clave esencial de toda la cuestión social, porque condiciona el desarrollo, no solo económico, sino también cultural y moral de las personas, de las familias, de las comunidades y de la humanidad entera. La crisis económica y social actual está afectando especialmente al mundo del trabajo y requiere un esfuerzo libre y responsable por parte de todos. Es decir, es necesario superar los intereses particulares del sector para afrontar juntos y unidos las dificultades. Y añadió que es necesario realizar un llamamiento a la solidaridad y la responsabilidad de todos, así como trabajar juntos. Las dificultades que atraviesa el mundo del trabajo empujan a una concertación entre todos los responsables de la sociedad. En este sentido insistió en el importante papel que deben jugar los sindicatos, considerándolo un elemento indispensable de la vida social, especialmente en las modernas sociedades industrializadas. Y auguró que la actual crisis mundial brotará la voluntad común de dar vida a una nueva cultura de la solidaridad y de la participación responsable. Condiciones indispensables para construir juntos el futuro de nuestro planeta. Nada más amigos, te espero aquí en Dios Existe V.